Como ya sabreis los creepypastas son historias cortas de terror y leyendas urbanas que han sido promovidas por internet. normalmente estas historias vienen acompañadas con fotografias, videos o audios. hoy vamos a ver una recopilacion de los que parecen mas reales. top 5 creepypastas captados en camara en la vida real. este video no trata de mostrar la veracidad de las imagenes y las historias que veremos a continuacion. verdadero o falso su unico objetivo es entretener a las personas que lo vean. candle cove un dia alguien en un foro pregunto si se acordaban de candle cove un supuesto espectaculo de marionetas para niños que era transmitido en television en los años 70 y que al parecer mucha gente recordaba vagamente pero no habia ningun registro de que este existiera ya que supuestamente la estacion que lo emitia nunca afirmo oficialmente que este show fuera transmitido. el programa trataba de una niña que narraba una historia con unos piratas imaginarios. en el hilo del foro todos hablaban de vagos recuerdos y de ahi compartieron lo que dijeron que era el ultimo capitulo de esta serie. en ese capitulo se narraba el asesinato de la niña a manos del robapieles. un pirata esqueletico que le quitaba la piel estando aun viva mientras el resto de piratas entraban en crisis. lo mas inquietante de todo esto es que un usuario conto que fue a visitar a su madre y como el no se acordaba muy bien de dicho programa ya que era muy pequeño le pregunto si ella lo recordaba. su madre le contesto que le sorprendia mucho que le preguntara por ello ya que cuando el decia que iba a ver ese programa de television el sintonizaba un canal con estatica blanca y ahi se quedaba mirando durante 30 minutos e imaginando ver su pequeña serie de piratas. el hombre perro de michigan el hombre perro de michigan es una criatura criptozoologica que fue mencionada por primera vez en michigan en 1887. la criatura se supone que es un perro que se puede poner a dos patas, que mide mas de 2 metros de alto, que tiene los ojos color ambar y que emite un aullido terrible que suena como un grito humano. este es uno de los creepypastas menos conocido y segun la leyenda el perro hombre aparece una vez cada 10 años y cada vez que esto ocurre se reciben cientos de llamadas y testigos que aseguran que han visto a este ser. según las personas que grabaron este video ellos escucharon a una mujer gritar por lo tanto corrieron a casa y cuando se asomaron a la ventana que se encuentra en un sexto piso vieron a la criatura. Slenderman sin duda es el creepypasta mas famoso. Slenderman nacio en un foro en el año 2009 y se ha hecho tan poderoso que incluso ha llegado a motivar a dos jovenes a matar en su nombre. Slenderman es un personaje sobrenatural sin rostro y que va vestido con un traje oscuro. las historias sobre el traumatizando o secuestrando a gente son muy frecuentes sobre todo entre los niños y son muchos los videos que podemos encontrar donde aseguran que se le puede ver, juzguen vosotros mismos. obedece a la morsa este creepypasta se remonta a el año 2008 se trata de un espeluznante video que capto la atencion de millones de personas en todo el mundo el video sin duda es uno de los mas aterradores que jamas se hayan visto y en el se muestra una mujer aparentemente afectada por alguna enfermedad degenerativa bailando una aterradora musica. la historia decia que en el video hay mensajes subliminales con la intencion de captar nuevos adeptos para una organizacion satanica llamada la morsa. pero la verdad es que no es mas que un simple montaje de un clip de johnny baima, un actor transexual de cine independiente que sufre una enfermedad llamada polio. sin embargo quien creo el video sin duda hizo un excelente trabajo y posiblemente quien creo uno de los creepypastas mas terrorificos que se conocen. la entrada de la mente un grupo de cientificos en 1983 realizaron un experimento en el que teorizaron que si una persona no tenia acceso a sus 5 sentidos podia percibir la presencia de dios. para ello un anciano que decia que ya no tenia nada por lo que vivir se presto voluntario y los cientificos le realizaron una operacion en la que cortaron su actividad sensorial y el anciano dejo de ver, de oir, de saborear, de oler y de sentir. despues de 4 dias el hombre afirmo que oia leves voces en su cabeza y dos dias mas tarde decia que hablaba y que veia a su esposa fallecida. los cientificos no le creian del todo hasta que este empezo a decirles nombres de familiares de ellos que habian fallecido y ese motivo hizo que varios cientificos abandonaran el estudio. una semana mas tarde el hombre decia que las voces eran insoportables y que veia y escuchaba a mucha gente que le decian cosas hostiles sobre la muerte y el infierno. el gritaba todo el rato e intento suicidarse mordiendose sus brazos pero los cientificos lo ataron para que no pudiera hacerlo. unas horas mas tarde el se quedo en silencio mirando al techo llorando y permanecio asi durante varios dias. con el tiempo el volvio su cabeza hacia un cientifico y a pesar de su ceguera el hizo perfecto contacto visual y susurro he hablado con dios y el nos ha abandonado. inmediatamente despues de eso sus signos vitales se detuvieron y el murio sin ninguna causa aparente.